Bueno, estamos aquí poniendo el Monster Hunter Frontier. Después de horas de configuración, vamos a entrar por primera vez. Como veis, está todo en japonés. El menú de aquí es en japonés, todo es en japonés. Así que no tengo ni idea de... Vale, el Monster Hunter Frontier está todo en japonés. Entonces, desde el principio, no sé qué elegir. La primera pantalla. Hay cuatro opciones. Sí, antes de pasar de la pantalla de los mundos hay cuatro opciones. Me detecta el pad sin ningún problema, sin configurar nada, soy Dios. Me detecta el pad, aquí tengo el pad. Y me lo detecta, mira. Mirad cómo me lo detecta. Sin ningún problema. Y bueno, por ahora voy a parar de grabar, pero para que veáis que funciona. Hasta luego.